Porque pues a mí si no me pagan yo los voy a, yo voy a subir los videos. El pitufo diabólico en la soledad de su gimnasio y con el corazón en la mano, nos deja saber que ya está cansado de ser usado. Así es, queridos amigos, a pesar de ser tan famoso y siempre estar rodeado de tanto chacal. La verdad es que el dedos de tamarindo cada día está más solo, pues ya ni sus hermanos quieren hacer videos o estar presentes cuando él hace sus videítos. Y esto ha hecho que el enanito diabético les abra las puertas de su casa y de su corazón a cualquiera, esperando algún día poder encontrar a alguien que lo quiera por él mismo, y no por todo el billete que tiene. Y es que en su cabeza no cabe que no haya nadie interesado en este muñeco. Pero el enanito diabético reconoce que esa es su cruz, ya que Dios le ha dado todo en esta vida, belleza, talento e inteligencia. Pero sobre todo mucho billete para taparle la boca a cualquier indio. Así que en su sabiduría reconoce que este es su calvario y está dispuesto a sufrirlo. Lo único que le pide a los chacales es que si vienen y lo usan, que al menos levanten sus calzoncitos porque ya su mucama anda sospechando. Y así empiezan los chismes. No, en esto sí le damos la razón al quitufo diabólico. Hay que tener poca para ni siquiera poder levantar sus calzoncitos. No los levantan porque son de esos baratitos, de los que compran en la Walmart. ¿Sabes de quién son? Son de Jonathan. ¿Cómo sabes? El día que trajo hasta acuera. ¿Qué trajo? A una amiga y así se lo calzaban metiendo ahí, se metieron hasta arriba y ya también me hagan un chico de ropa ahí arriba. ¿Pero calzones? No, calcetines y... ¿Pero entonces por qué están acá? Pues por qué. Los han de haber sacado la perra y se lo trajo para... ¿Pero esos calzones como que estaban limpios? Se parece bien trasredienta. Mira, esos calzones los tendieron ahí seguro para cuando se metieron en la alberca. Yo nunca me meto la lucha. Pero no han venido... Jonathan no ha venido desde que me debe dinero. ¿Esa vez ahí los tiene? Nomás le prestó una feira y ya. Ya no vino, ya no se paró más aquí. No se paran. Y fue ahí que recordó que su chacal, el Jonathan, le debía un dinero. E inmediatamente comenzó a darnos una cantaleta de más de seis minutos, en la cual como cantinflas, dijo todo y nada al mismo tiempo, siempre repitiendo y repitiendo que si lo iban a ver fuera por amor y no por interés. Y yo ahorita en este caso hago este video porque pues presté dinero otra vez. Me llegó lo buena gente y presté dinero por ahí a tres, cuatro personas y presté muchillo pues, muchillo. Y quedan de pagarme tal fecha y no me pagan. Y yo tengo videos aquí grabados, tengo llamadas grabadas, tengo audios, tengo todo. Por lo mismo porque pues a mí si no me pagan yo los voy a, yo voy a subir los videos. Voy a subir los videos para que sepan y no anden prestando dinero a esas personas porque la verdad hasta donde íbamos a llegar todo el tiempo yo dije que ya no iba a prestar dinero. Yo dije que ya, que ya pues ya iba a ser un poco más duro. De hecho ya soy más duro, ya no, ya no, ya no soy tan buena gente como antes porque uno va aprendiendo y así nos hace la vida. Soy, soy buena gente con los que debo de ser buena gente, pero en este caso eso de andar pide, 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 pide dinero, la neta ya debería de dar vergüenza. Yo sé que el mundo está, está pobre, el mundo ahorita no hay tanto dinero y no hay tanto trabajo. A lo mejor hay mucho trabajo, pero muchos no quieren trabajar. Y la verdad, cobro y se enojan conmigo. Hay personas que hasta me bloquean, hay personas que me dejan de hablar, hay personas que se molestan al cobrarles. Y la verdad, yo no tengo necesidad de estar peleando, yo no tengo necesidad de estar cobrándoles, yo no tengo necesidad de andar perdiendo mi tiempo con eso. Yo, me dijeron, te dejo un papel, te dejo un papel firmado, te dejo esto firmado. Mira, te lo juro que no quise porque me da vergüenza. O sea, me dio vergüenza, ¿cómo voy a recibir esos papeles firmados? Me dio vergüenza y no estoy dedicándole el video a una persona, ¿ok? A varios, a cuatro, cinco, por ahí, no sé cuántos, ¿verdad? Y yo, de verdad, se los digo en este video a varios de mis amigos, a varios conocidos, a varios que llegan aquí a la casa. No me pidan dinero prestado, por favor. No, si se acercan a mí, acérquense con otras intenciones, pero no se acerquen a pedir dinero que no les voy a prestar ni un peso, por favor. No, no voy a prestar, no voy a prestar, lo que es mío es mío y yo me lo he ganado, he trabajado y he batallado. Y aunque no sepan ustedes lo poquito que uno tiene, pues lo estamos invirtiendo en cositas o algo. Yo no estoy para prestar dinero, no soy banco y tampoco quiero verme mal y tampoco quiero que digan que soy mala persona al no prestarles. Simplemente no quiero perder su amistad. Y fue aquí donde comenzó a perder la razón e invariablemente empezó a repetir y a repetir el mismo tema. Si vienen a ver lo que sea por amor, no por interés porque él no es banco. Somos amigos, nos llevamos bien, no quiero perder su amistad y ustedes, ni quiero que me dejen de hablar, ni que me bloqueen, no quiero nada de eso. A todos ustedes que son mis amigos, conocidos, allegados a mí y todo, cuando vengan a mi casa o se acerquen a mí con cualquier intención, no vengan a pedir prestado, por favor. Tengan un poquito de vergüenza y también personas que vengan aquí a la casa, yo no soy banco ni soy nada de eso para que vengan a pedirme dinero. Y lo digo con respeto, con respeto, con respeto y humildad y todo lo que sea bueno. Ok, yo no estoy enojado ni estoy tratando de hacer ver mal a nadie. Ya si los TikTok sacan e inventan ahí cosas y cortan y pegan, ya es su problema de ellos. Y si ustedes quieren creerles a ellos de lo que le pongan ahí al título y lo que digan para hacerme ver mal a mí, si ustedes quieren creerles su problema a ustedes, ok. Yo solamente les estoy diciendo para que sepan que si alguien viene aquí a la casa y viene haciendo amistad conmigo y se acerca a mí regalándome algo, o se acercan a mí traéndome una fruta, o se acercan a mí con otras cosas para llegar mansitos y después, pum, me le dejan caer que si les presto dinero, que porque su mamá está mala, que porque mi tío, que porque mi primo, que porque por cualquier razón no presto dinero. Y ok, que quede clarito, no presto y se los digo bien así directamente, no vengan a pedirme nada. Yo ya no quiero salir ni a la calle, ahí a la puerta, porque viene muchísima gente a saludarme y a tomarse la foto y claro, con gusto salgo, pero viene un montón de gente a pedirme dinero y viene un montón de gente a nomás a pedirme a mí para allá, no vienen de allá para acá a darme a mí. Entonces digo, ¿a qué salgo yo? Ya no quiero ni salir yo, porque nomás, José, que si puedes hacer esto, José, que si esto y yo lo... Y para mí nada, entonces yo no voy a salir ya, yo ya no voy a dejar de hacer mis videos ni de hacer mis cosas que tengan que estar haciendo acá por salir allá. Está bien difícil, claro que puedo ayudar de vez en cuando, pero a mi manera, a mi manera, a mi manera. Hay millonarios, hay ricos, billonarios, que ellos ayudan a su manera, cuando ellos tienen chance, cuando ellos tienen tiempo. Alguien que sea para que, para que les alcance para una agüita, para algo aunque sea, este, ahí me hacen estorbo ahí en la casa. Pues es que son de un dólar pues, y mejor vamos a dárselos ahí, vamos a ver qué onda. Ok, 7 dólares. Gracias, hombre. Gracias. ¿Para comida? ¿Para comida? Ok, 8 dólares. Ok, no, no, no dinero. Yo tomo el dinero. Vamos, vamos. Vamos, dinero, dinero, dinero. ¿Para dinero? ¿Para dinero? Ok, se acaba en 5, 6, 7. ¿7 dólares? Sí. Sí. Y yo se los digo en buena onda, ya no me pidan prestar. Amigos, que me deben, paguen por favor, que no les dé vergüencilla. Y este, y los que no me deben, los que no me han pedido, así. Prefiero tener su amistad de ustedes, llevarme con ustedes bien, y ser amigos, y nunca perder esa amistad y no andarnos bloqueando desde el teléfono, ni dejarnos de hablar. Ok, les mando un fuerte abrazo a todos y espero entiendan esta situación y estas cosas porque la vida se pone más dura cada día. Cada día hay menos dinero, cada día hay más, hay más pobreza, cada día hay más necesidad. Cada día hay menos tocadas. Cada día menos tarugas ven mis videos. Y aquí, el burro empezó a hablar de orejas. Pero tenemos que ir un paso adelante, hay que aguardar unos ahorros, hay que ponernos a trabajar, hay que para no andar pidiendo, hay que trabajar vendiendo fruta, vendiendo pan, hay que vender cositas ahí, elotes o lo que sea, hay que ir al fil, hay que buscar de una a otra manera para sacar para comer, ok. Saludos, un fuerte abrazo para todos, Dios los bendiga, a mí que no me olviden, chao. Gracias.